Juro que la he visto antes, la conozco sin duda Si soy de la música, todavía puedo escuchar su voz angelical Y siento que ella es mi huella, con mi voz dueña Más cerca, más cerca Y ya no me puedo contener, mi hechizo sin romper Pa' cuanto más, pa' cuanto más, pa' cuanto más Ya no me puedo superar, aunque no quiero escapar Pa' cuanto más, pa' cuanto más, pa' cuanto más Pa' cuanto más, pa' cuanto más Yo la siento muy bien, su sabor en mi agua Lo más dulce del pase The more I kiss, the more I want She wants to hold me Más cerca Más cerca Y ya no me puedo contener, mi hechizo sin romper Pa' cuanto más, pa' cuanto más, pa' cuanto más Y ya no me puedo contener, mi hechizo sin romper